hola qué tal aquí pelancano para nuestro canal bollicao estamos xbox series x con el juego brother a tale of two songs hermanos la historia de dos hijos y vamos es el gameplay número 3 y creo que vamos por el capítulo 3 jugar elegir efectivamente estoy mirando estoy intentando hacerlo gameplay con el capítulo pero si me paso en uno pues la cagare venga elegir capitulo vamos a elegir capitulo aunque ya lo hicimos en su momento si empieza capitulo puede perder progreso bueno pues le doy a continuar total simplemente avanzamos un poco para adelante el capítulo empieza en una antorcha en una en una fogata una antorcha digo en una fogata y tenemos una antorcha la cual o el lobo cuidado lo ve teníamos que venir de la fogata para acá con una antorcha si no nos coge el lobo y aquí justamente aquí tenéis un logro que es simplemente observar esta estatua observa la estatua pasaría una estrella fuga por detrás no sé si lo volverá a hacer ahí está y te salta el logro que ya lo tenemos por eso nos salta venga vámonos eh espérate que me que me hago la picha un lío para acá a ver ahí hay una campana primero voy a llamar aquí se enciende una luz y sale una persona no me quiere dar la lámpara por allí vale a ver aquí hay una campana vale vale pues simplemente a lo menos si tocábamos la campana el tío también salía no lo sé no te quiere dar la lámpara el cabrón pues claro no 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 ¡Daya! Mira, este es el banco Que yo venía diciendo Que aquí creía yo que saltaba un logro Si no recuerdo mal Seguramente estoy equivocado Creo que era este el banco Donde te sentaba No, este tampoco era No, porque quiero recordar que se veía el Estaba en un sitio así Pero se veía otra Otro decorado, digamos Se veía otro horizonte Era de día y se veían las montañas y tal Posiblemente esté equivocado, pero Yo quiero recordar que había un banco de eso Te sentaba Te tiraba Treinta segundos, un minuto Y te daban un logro Espérate que yo me ¿Esto lo puedo coger? No Pues vale Oye, se parten las ramas Marico Me he equivocado, tío ¡Me he equivocado! Como no llevo un orden Lo lleve uno a la derecha El mayor tiene que ir a la izquierda Si no me lío Ahí está Y el chico a la derecha Porque así está puesto en los mandos Y como no lo haga así ¿Lo ves? Ahora yo hago así ¡Pum! ¡Pum! Y ahora el chico ¡Pum! ¡Hostias! ¡Marí! ¡Marí, curí! ¡No, no, no! El chico tiene ¡Hostias! ¡Marí! ¡Está allí! ¡Viva! Vale ¿Tiene que subir para arriba O tiene que bajar El otro para abajo? A ver Vale Tengo que subir con el chico ¿Esto qué es? ¡Hijo de puta! ¿Eso qué es? ¡Hostias! ¡Hostias! No sé qué tengo que hacer, tío A ver Espérate No se mueve esto Y el hermano mayor No hace nada ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? No Abajo no es Y para arriba tampoco Porque me mata Ah, vale Vale, vale, vale Ahora Ahora Al hermano Ha reaccionado El hermano va a coger palo Ya, ya sé cómo va esto Es que no hacía nada Vale Este sube Y ahora este coge el palo Y lo va arrastrando para acá Vale Y voy esquivando a los bichos Esto Hostias Hostias Vale Me paro un momento Tiramos a este para arriba La hostia, eh La hostia bendita ¿Qué ha pasado? La madre que parió Voy para arriba Claro, el chico no sabe nadar Por aquí no vamos Por aquí tampoco Tampoco Y esto no lo coge, ¿no? Vamos a ir a la interna Hostia, ¿esto qué es? ¿Esto qué estás soñando, tío? Esto que están soñando Esto que se supone que es a la madre, ¿no? Y el padre está allí, en la mano de la madre ¿Este qué le pasa? Nada Espérate, a ver Nada 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 No sé nada No sé nada Ahora lo está despertando Lo está despertando de verse que hay en el agua El que está soñando es el chico Madre mía, qué risa más farsa ¡Ja, ja, 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 ja! No me imaginaba que era un sueño, tío Vale, ya hay alguien Hostia, hay alguien ahorcándose Vale, aquí hay otro logro Yo creo que si lo salvamos Vale, aquí creo que va a saltar otro logro Vale, ya hay alguien Vale, ya hay alguien Ha salido la casa ardiendo Ha muerto la familia y el nota se estaba ahorcando Hay un logro que es la de... El ahorcado que se llama algo así Pero no sé cómo se consigue No lo he visto Evita que alguien sea ahorcándose O algo así era el logro Porque lo vi el otro día No No sé cómo se consigue Vale, ya hay alguien Vale, ya hay alguien Ah, que es por aquí Vale Vale Ah, no Es algo que hay ahí, tío Vale, yo creo que hay que coger algo Y dárselo a nota a este Y saltar al logro Si hay allí algo al final Yo creo que es algo Hey, no hay ahí Vale Vale Escoge esto, dárselo a este, y saltar al logro. Ahí está. Canción triste. Has ayudado a alguien a sentirse mejor. Tía, pero triste, tío. Es la mujer y un niño. Un adulto y un niño. Vale, pues vámonos. Ya está. Ahí estaría el logro. Vale, a ver. Aquí hay una palanca. Que este no puede con ella. Este sí puede porque tiene fuerza. Pero yo tengo agilidad. Entonces. Sí. No puede con ella. No puede con ella. No puede con ella. Sonido de aprendizaje. Sí. jugamos esto y ahora el puente me enganchara ah que tiene que pasar primero el puente que bien está implementada las mecánicas el farro es este como se llame el otro igual el hawai no se que el de los presos ese lo jugue yo con creo que fue con el nas y era un juegazo tío y el play to tis no lo he llegado empecé a jugarlo pero lo dejé este es el que yo creo que que te daban un logro era un banco así que había no se si al llegar banco es que empieza el capitulo siguiente o o simplemente no lo se bueno nosotros vamos a seguir porque tampoco he llevado mucho tiempo de juego no lo se ¿Dali? ¿Otón? ¿Día? ¿Ataí? Si me tiro por aquí caigo ahí abajo Y si voy por aquí Vale, por aquí no puedo ir Vale, vale, vale Hay que tirarse por ahí Vale, vale Vamos a tener que coger la La cabra para subir por allí Espérate que yo Me centre, vale Venga, vamos De hecho no me acordaba yo, tío Es la hostia esto Esto es como ir en el Final Fantasy En un Chocobo, ¿no? Que bueno, chaval El juego es la polla A mí me deja de tontería El huequito es una polla Es la polla, tío ¿Este quién es? Vale Bien, chaval Se me ha quedado atascado este Vale, con esto Con esto no pasa, tío Ah, vale, vale, vale Ahora Ahora ¡Ata! ¡Ata! A ver que hay por aquí Vale, el colega va para allá Aquí hay una Vale, yo creo que era otro logro que había por aquí Oye, música Has hecho bailar a la inventor La misión semanal ya puede entregar Gana a tu manera A ver, vamos a bailar con este ¿Qué tal? ¿Quién está aquí? ¿A la tía? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! Empate No gano yo ninguna vez, ¿eh? Vale Vale Por allí parece que se puede arrepichar. ¿No? 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 ¿Qué ha pasado? ¿No? 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 Pues vale Chavales por aquí lo vamos a dejar yo creo que aquí empieza al capítulo número 4. Creo que empieza aquí. Vamos a mirarlo. Si no empieza al 4 al empezar al 5. Elegir el capítulo. ¡Ajá! Ahí está. Yo creo que empieza el 4 ahí Por aquí lo vamos a dejar Continuaremos en el siguiente gameplay justo por aquí Con el gameplay número 4 Y el capítulo 4, claro está Decirlo de siempre si os gustó el video Me gusta, si os suscribí mucho mejor Y no olvidéis de pasar por nuestro canal de Youtube Nuestro Twitter y nuestro Instagram Hasta el próximo video, adiós